Fuera somos hermanos y juez punta Si o no O toda el juez punta Eh muchachos cuando quieran Eh tengalo, tengalo, eh, eh, eh Rápido, rápido, vuelve Si as que hoy aún PIX questionable Eleg графaal de ciasno Acabada chو nachsia Tengo la아íst tolda, no sé siz Hiro Para la mirada ch que nhé Y aci, API, API ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!